Bueno y ahora no nos olvidamos de lo que ha ocurrido esta mañana, podemos decir que ha sido la única alegría del fin de semana o de esta jornada de domingo. Qué importante, es salir bien concentrado y con ganas, sin duda, bueno pues claves, ¿no? Para haber conseguido la victoria frente al Unicaja. Hablamos del conjunto de Fotis Katsikaris que ha hecho un excelente partido, que además ha superado a un rival bastante complicado, que además venía, es verdad, de perder en Euroliga. Lo importante es que, como decimos, el conjunto del griego ha conseguido esa importantísima victoria en una pista muy complicada, como es el Martín Cartena. Salieron a comerse los malagueños, de hecho pues eso, empezaron dominando el encuentro con claridad, aunque es verdad que la situación y el marcador se fue igualando en el primer cuarto. Y de hecho gracias a un triple de Nemanja los nuestros se fueron con algo de ventaja al segundo, donde el equipo universitario sigue igual, sin perder la concentración, continuó creciendo esa ventaja. El Unicaja le ponía corazón, también hay que decirlo, y de hecho recortó ese marcador, recortó distancias. Fue en esta segunda parte cuando el acierto, y sobre todo la fuerza de un hombre que ha destacado por encima del resto como es Fabio Campazo, y de diez minutos espectaculares del malagueño Carlos Cabezas, bueno, decantaron, ¿no? La victoria a favor de Lucán. Un parcial de 0-9, en ese último cuarto fue la puntilla para Unicaja de Málaga, que sufre su tercera derrota en su casa, en el Cartena, y que hace que Lucán, atención, se cuela entre los ocho mejores de esta liga endesa, además de ganar el basket average a los malagueños, que no es moco de pavo, ¿eh? Día redondo, por tanto, para los de Fotis, Kats y Karis.